Bienvenidos a Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan. Lo que necesita saber, aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, curso de primeros auxilios para padres y cuidadores, sepa cómo actuar ante posibles emergencias con niños. El Departamento de Pediatría del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a través de su servicio de urgencias pediátricas, realiza el curso de primeros auxilios para padres y cuidadores. El curso de primeros auxilios se desarrolla habitualmente una mañana, un sábado, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y se ve más o menos alrededor de unos 12 temas, especialmente lo referente a manejo de traumas, golpes en la cabeza, heridas, fracturas, quemaduras, mordeduras, qué hacer en caso de si alguien se desmaya, si alguien se atora, si alguien entra en un paro cardiorrespiratorio, se hace la parte de reanimación básica, se hacen talleres, es muy interactivo respondiendo preguntas, dudas, generalmente es una mañana de trabajo muy chévere y casi siempre la tarea que se deja es que esto se enseñe y se replique. Profesores de jardines infantiles, enfermeras, personal de los centros de terapias, padres cuidadores e incluso estudiantes de medicina interesados en primeros auxilios han sido algunos de los participantes que han hecho parte del curso que se dicta cada tres meses. En nuestra sección su salud, ¿llegó a su destino vacacional pero el dolor en su cuerpo tras el viaje no le permitió disfrutarlo? Entérese cómo y cuándo la sintomatología es una señal de alerta y aprenda algunos tips saludables que le indicarán cómo prevenir y aliviar las molestias al viajar. Todos hemos escuchado sobre la necesidad de unas vacaciones de las vacaciones, pues las molestias y los dolores que encontramos mientras viajamos generalmente no están en el itinerario. Pero no tiene que ser de esta manera. Incluso, si llegar a su destino vacacional es lo menos placentero, existen formas de disminuir el dolor y la tensión corporal. En general las molestias dependen del viaje, lo largo que sea y el medio de transporte, yo soy la persona. De transporte terrestre la molestia más frecuente es que la persona va, dependiendo de lo que duren los periodos del viaje, la persona va a estar inmóvil y si tiene algunas enfermedades como artritis va a tener dolor en las articulaciones en el momento que va a estar inmóvil durante mucho tiempo. Aún personas sanas que están durante mucho tiempo en una misma posición pueden tener algo que se llama parestesias, que es el hormigueo o la sensación de hormigueo porque se duermen las extremidades, algo que mejora con el movimiento. Entonces cuando uno está planeando un viaje debe planear tener paradas fisiológicas de tal manera que la persona cada hora y media se pare, camine un poco, tome aire, se hidrate y vuelva a seguir su camino. El viaje no crea la enfermedad, si hay una enfermedad osteomuscular presente lo que hace es empeorarla y lo importante es siempre que uno en la vida diaria si tiene algún tipo de dolor que no sea explicable por un trauma pequeño, reciente o algo, si debe consultar a su médico. Lo más importante antes de un viaje es estar uno seguro que la salud está bien. Es casi inevitable sufrir como mínimo dolores y molestias leves mientras viaja. La falta de actividad y el hecho de mantener el cuerpo en la misma posición durante un periodo prolongado de tiempo puede tener consecuencias en las piernas, la espalda, el cuello y otras partes del cuerpo. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones saludables para prevenir futuras molestias al viajar. Tip número 1. Descanse los músculos adoloridos. Tip número 2. Para aumentar el flujo sanguíneo haga ejercicio de ligero a moderado. Tip número 3. Pruebe la terapia de calor. Las duchas calientes, las almohadillas térmicas y las compresas calientes pueden ayudar a relajar los músculos. Tip número 4. Si el médico lo recomienda, tome analgésicos de venta libre para aliviar el dolor y la rigidez. Tip número 5. Hágase un mini masaje. En nuestra sección en Movimiento con Vida Activa, sesión de abdominales, conozca algunos ejercicios que le ayudarán a complementar su rutina y a volverla efectiva. Tonifique su cuerpo y mejore su salud. Hola, el día de hoy vamos a enseñarles una serie de ejercicios que para fortalecer la musculatura abdominal, la cual es muy importante para mejorar los patrones de postura y para prevenir molestias de columna. Seleccionamos cinco ejercicios básicos en los cuales usted puede trabajar una vez al día sobre una superficie lisa y plana con ropa cómoda y a continuación les demostraremos los cinco ejercicios. Para empezar el día de hoy vamos a hacer el primer ejercicio doblando las rodillas y apoyando los pies. Organizamos bien los hombros separados de las orejas, alineamos los pies al ancho de la cadera que coincidan el tobillo, la rodilla, la cadera y los hombros. Vamos a poner los brazos a 90 grados con los codos estirados. Tomamos aire para empezar y al botar el aire levantamos la cabeza redondeando la espalda manteniendo los brazos paralelos a la cadera y regreso tomando aire. Es muy importante mantener la letra C imaginaria en la columna, exhalo, subo, armo la C para que el cuello no presente molestia durante el movimiento y regreso atrás, inhalo. El segundo ejercicio subimos las piernas a una mesa imaginaria, 90 grados de cadera y 90 grados de rodilla. Manteniendo esta posición nuestro abdomen está activado hacia la columna y fortalecemos el músculo transverso del abdomen responsable de mantener la columna derecha y mantener la barriga hacia adentro. Vamos a poner los brazos a 90 nuevamente, codos estirados, tomamos aire para empezar y al exhalar subimos la cabeza, redondeamos la espalda manteniendo las piernas sobre la mesa imaginaria y regreso, inhalo atrás, me acuesto. El tercer ejercicio va a combinar la posición de las piernas sobre la mesa imaginaria, brazos a 90, tomo aire para empezar y al exhalar subo la cabeza, redondeo la espalda, manos a la cadera y separo las piernas de la línea media, regreso, cierro las piernas y atrás me acuesto. Bajo un pie, luego el otro, bajo los brazos y relajo. Vamos a colocar ahora la pierna derecha sobre la rodilla izquierda en sentado de hombre, llevamos el codo izquierdo doblado para que la mano esté detrás de la nuca, la mano derecha abre al piso. Trabajando este ejercicio vamos a fortalecer la musculatura oblicua para que trabaja junto con el transverso del abdomen. Son músculos encargados de mantener el tronco en una posición derecha y protegen la columna de movimientos extremos. Vamos a tomar aire para empezar y al botarlo subimos el codo izquierdo hacia la rodilla derecha y regresamos tomando aire. Descanso, cambio de lado, pierna izquierda sobre rodilla derecha, mano derecha detrás de la nuca, mano izquierda abierta al piso, exhalé, subí y roté y regreso, inhalo atrás, me acuesto. El siguiente ejercicio vamos a colocarnos boca abajo en posición de extensión de los brazos. Vamos a tomar aire para empezar y al exhalar flotemos los brazos y las piernas del piso. En esta posición mi abdomen está ajustado hacia la columna, el mentón a la garganta, sin dolor de espalda y descanso. El siguiente, flotamos la mano derecha y la pierna izquierda hacia atrás, mano derecha flota, pierna izquierda flota. Manteniendo la elongación de la columna facilitamos el trabajo del abdomen y la elasticidad de los músculos extensores de espalda. Cambiamos de lado, tomamos aire para empezar y al exhalar flotamos mano izquierda, pierna derecha, mentón hacia la garganta, la mirada hacia el piso, sin pujar, guardando un eje medio y descansamos. Bueno, esta fue la sesión del día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo entendimiento y los invitamos para que puedan asistir a Vida Activa, en donde podremos hacer una profundización mayor de este tipo de ejercicios, de una manera dirigida, en donde no solamente vamos a trabajar el componente abdominal, sino vamos a enseñar técnicas de respiración y de acondicionamiento físico. Nuestra institución. Hoy le presentamos al Departamento de Anestesia del Hospital Universitario. Conozca sus servicios donde se promueve la atención en un ambiente seguro. El Departamento de Anestesia de la Fundación Santa Fe de Bogotá está constituido por 13 anestesiólogos. Es un grupo multidisciplinario con actividad asistencial y académica calificada que posee un programa propio de postgrado en anestesiología con la Universidad del Bosque y subeespecialización en neuroanestesia, medicina del dolor y cuidado paliativo. Del Departamento de Anestesia podemos resaltar varias fortalezas. Una de ellas es su excelente estructura y organización. El cuerpo humano con el que contamos es un cuerpo que no solamente está interesado en el enriquecimiento científico, sino también en ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes con el mejor sentido humano para tratar de obtener el mejor desenlace de ellos. Ofrecemos una gama completa de servicios clínicos que incluyen Anestesia cardiovascular Anestesia en ginecología y unidad obstétrica Anestesia pediátrica Neuroanestesia Manejo de la vía aérea Clínica del dolor y cuidado paliativo Anestesia para cirugía ambulatoria Anestesia para trasplante Adicional a toda esta atención que nosotros hacemos, también tenemos objetivos en educación e investigación. Nuestro departamento se caracteriza por tener un componente académico bastante importante y un componente científico que resalta a nivel nacional e internacional. Y dentro de este componente académico tenemos estudiantes, tenemos residentes y tenemos fellows, fellows nacionales y fellows internacionales. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor cuidado de la salud en un ambiente seguro para promover la atención a través de la investigación innovadora, la educación y para mejorar la salud y el bienestar de las diversas comunidades que servimos. Conozca el Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, equipos y personal de altísima calidad dispuestos a brindar la mejor atención médica. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con cuatro salas de cuidados intensivos y un total de 33 camas, en donde los pacientes reciben atención personalizada y todas las alternativas terapéuticas con la más alta tecnología durante las 24 horas. Somos especialistas y lo hacemos bien en el soporte ventilatorio. Tenemos gente muy entrenada en cuidado intensivo respiratorio, en el manejo de ventiladores de todo tipo. Tenemos gente muy especializada en el manejo del paciente cardiovascular y respiratorio. Tenemos neumólogos especialistas en respiratorio, cardiólogos especialistas en cardiología, anestesiólogos especialistas en manejar a estos pacientes de alta duración de cirugías post quirúrgicos. Tenemos urgenciólogos que hacen cuidado intensivo, que son especialistas en cuidado intensivo para atender a los pacientes, generalmente los pacientes de alto riesgo que vienen de urgencias. Y tenemos recientemente intensivistas puros. Nosotros en el hospital tenemos un programa de entrenamiento en medicina crítica para médicos generales de cuatro años con la Universidad del Rosario, porque pensamos que las necesidades de intensivistas en el país son tantas que tenemos que utilizar los médicos generales, entrenarlos para que lleguen a formar el gran grueso de los intensivistas del país. También se ha creado el Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo con el objetivo de unificar administrativa y académicamente la atención de todos los pacientes adultos críticos que llegan al hospital universitario en busca de atención médica de alto nivel científico. En el Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo también tenemos una sección muy importante que es la sección de investigación, en la cual hacemos trabajos de diferente índole, de índole cardíaco, respiratorio, somos especialistas en el manejo de sedación y analgesia y en el manejo delirio de los pacientes en cuidado intensivo. De hecho, recientemente salió una publicación en la revista española de Medicina Crítica en la cual hablamos de un consenso que se hizo a nivel internacional en la cual yo dirigí para el manejo de estos pacientes. También tenemos un análisis de recolección de pacientes con infarto cardíaco del país, de nuestra unidad y de todo el país para mirar los indicadores de calidad y mirar si lo estamos haciendo bien o no. Tenemos unos 20 indicadores de calidad para el manejo de la unidad, para guiarnos en saber, para criticarnos y mejorar cada día más de acuerdo con esos indicadores. Para ello, cuenta con un grupo médico especializado, enfermería y terapia respiratoria debidamente entrenados en medicina crítica, dotación de equipos médicos de alta tecnología para brindar la mejor atención médica. Nuestro buzón, formule sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. ¿Qué factores causan resequedad en la piel? La resequedad en la piel es una enfermedad con la cual se puede nacer o la cual se puede adquirir. Las personas nacemos con diferentes tipos de piel, algunos somos grasosos, otros son secos y a lo largo de la vida eso se va manteniendo y dependiendo del tipo de piel de cada uno debemos usar más o menos cremas humectantes, debemos usar protectores solares en gel para las personas de piel grasosa o en crema grasositas para las personas de piel seca y además podemos ir adquiriendo pieles de diferentes características dependiendo de lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida. Hay personas que usan muchos jabones, que usan muchas sustancias alcohólicas como astringentes, limpiadoras muy fuertes que resecan la piel y hacen que el cuerpo sentir que esa piel se está secando trate de producir sustancias para ayudar pero muchas veces no lo logra y requiere de una ayuda externa. Para eso es importante usar humectantes, humectantes hay de diferentes tipos, es importante no usar una demasiado grasosa, demasiado oleosa porque lo que vamos a hacer es engrasar la piel, podemos tapar unas unidades pilosebases y producir acné sin usar cremas humectantes que se absorban muy bien en la piel de manera que produzcamos una adecuada humectación sin engrasar la piel. Lo invitamos a consultar más información en salud en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Salud Vital,